... ... ... El último vuelo del transbordador espacial Endeavor... ...tiene por misión abordar los mayores misterios del universo... ...tales como la existencia de la antimateria... ...o la naturaleza de la materia negra invisible... ...el objetivo del vuelo es el traslado a la Estación Espacial Internacional... ...del espectrómetro Alpha 2... ...que analizará los rayos cósmicos para darnos nuevas claves... ...sobre el origen del universo. Podremos observar las radiaciones... ...sin los impedimentos de la atmósfera terrestre... ...vamos a alcanzar los 400 kilómetros de altitud... ...para observar la radiación sin obstáculos. La materia visible como las estrellas, planetas y galaxias... ...forman un 5% del universo... ...el 95% restante estaría compuesto de energía y materia negra... ...pero, ¿dónde está? La materia negra es un componente importante de las galaxias... ...es una especie de halo que rodea a las galaxias y que se conoce poco... ...sabemos que está ahí porque vemos los efectos gravitacionales de la materia negra... ...pero no sabemos exactamente en qué consiste. El espectrómetro magnético Alpha 2... ...el instrumento científico más complejo de la Estación Espacial Internacional... ...trabajará en condiciones extremas. El medio ambiente es extremadamente hostil... ...hay radiación, meteoritos, grandes diferencias de temperatura... ...y todo ha de realizarse con muy poca energía eléctrica... ...ese aparato consume sólo 2 kilovatios de energía. El detector de Alpha 2 colectará gran cantidad de rayos cósmicos... ...que tras recorrer cientos de miles de años luz... ...aclarará algunos secretos del origen del universo.